I got a touchdown, touchdown, I got a touchdown, touchdown, mami tengo el touchdown, touchdown, yo tengo el toque por eso que... ¿Qué onda gente? Estamos en un nuevo video. Bueno, en esta ocasión les traigo una partida en solo versus duo. Dije, voy a grabar una partida tranqui, hoy fue, la grabé hoy, sí, hoy. Como ven, esta es mi ropa de la suerte, la ropa mía de los torneos importantes. Los que vieron los playoffs saben que usé esa ropa, esta ropa la uso siempre en los torneos importantes, siempre. Es como una cabala que tengo yo, siempre que tengo un torneo importante me pongo esa ropa, siempre. Para los que no vieron los playoffs, con el Team Play salimos primero en la semifinal de los playoffs, clasificamos a la final y salimos primero también en la final. Así que estamos demasiado contentos porque clasificamos a la Free Fire League y de ahí podemos ir al Mundial. Tenemos que seguir obviamente esforzándonos para tratar de llegar, pero llegamos muy lejos, demasiado lejos, más lejos de lo que pensábamos. Porque lo armamos para tener una experiencia y ver qué onda y estamos en la Free Fire League, estamos entre los mejores 6 teams de Argentina y entre los mejores 14 de Sudamérica. Así que la verdad que estoy demasiado contento, estamos demasiado contentos con la escuadra. Así que todo legal. Bueno acá bajé en pick, como ven tenía uno ahí, no le pude pegar, dije nada, no me voy a regalar, no estaba bien looteado, así que preferí no seguirlo. Me equipé bastante bien y después sí, ahí vi que estaba moviendo para todos lados, estaba mirando bien. Habían caído como dos duos, dos o tres duos habían caído. Me quedé esperando ahí y escuchaba pasos. Yo escuchaba pasos, ustedes no lo van a escuchar porque no está con el sonido del juego. No sé por qué se escucha mal, o sea, cuando grabo en escuadra se escucha el sonido del juego y mi audio. Bueno, esperen que termine esto. Bueno, ahí el primero, ahí veo el segundo, miren, miren cómo le subo la mira. Pa, pa, lo que subes la mira. Todos me se quejan de que digo eso, pero no importa. Y miren al otro, también un par de tiros queriendo subirle la mira y se la termine subiendo. Ya arranqué con dos disparos a la cabeza, había arrancado muy bien. Bueno, sigo con lo que les estaba contando. Cuando grabo en escuadra se escucha bien, pero cuando grabo en dúo no se escucha más el dúo solo, o sea, estando solo. Hay veces que apago el micrófono y se escucha lo de afuera, o sea, el ambiente en mi casa y no se escucha el ambiente del juego. No sé por qué. Estuve buscando cómo solucionarlo, pero no encontré la forma, así que por eso no se escucha el sonido del juego. Se escucha más lo que pasa adentro de mi casa que lo que pasa en el juego, así que por ese motivo no se escucha el sonido del juego. Bueno, por acá escuchaba pasos muy muy cerca, no sabía bien dónde estaban, pero escuchaba muy cerca. Por eso me empecé a mover para todos lados. Escuchaba pasos que cambiaban armas, no sabía dónde. Entonces digo, no, me retomo el palo, no quiero nada. Y acá, y ahí escucho que estaban disparando con la curativa. Si no me equivoco era atrás. Bueno, ahí vi a dos, ahí está, miren. Atrás estaban con la curativa. Y ahí vi a dos, entonces digo, los voy a buscar por acá, yo pensé que iban a bajar, pero miren. Lo veo ahí, parece que me había visto, pero miren. Tú le subo la mira a casa. Ya era el tercero con disparo a la cabeza, tres kills, los tres con disparo a la cabeza. Ahí veo al compañero que viene, le doy un tiro de 21 y miren, le subo la mira, dos tiritas en la cabeza. Este no fue disparo a la cabeza, pero le saqué toda la vida con disparo a la cabeza. Así que yo lo contaría como un cuarto de disparo a la cabeza, porque la verdad que ando subiendo la mira de ruta. Ando muy cheto pegando en la cabeza. Miren a ese también. Ay, 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 lo que ando pegando en la cabeza. Algunos me dicen, no pegas nada en la cabeza, no te agrandes. Miren, pero miren lo que estoy pegando, gente. Estoy pegando demasiado en la cabeza. Miren el casco ese como quedó. Arranado. Estoy pegando demasiado en la cabeza. Algunos me dicen, no, que no pegas nada, que te emocionas mucho, que no sos buen jugador. Leo los comentarios y la mayoría no, pero uno me puso que no pego nada en la cabeza, que me emociono mucho, que no sé qué. Pero yo veo que estoy pegando demasiado en la cabeza. No sé ustedes cómo lo verán, pero yo lo veo así. Estoy pegando demasiado en la cabeza. Acá en pick, de pick salí con 10 kills, así que fue tremenda partida. Salí con 10 kills de pick. Faltan 4 más. Por eso no recorté ninguna parte, porque es todo importante. Salí con 10 kills, sí, 10, 10, 10. Miren, ahora acá voy subiendo. Veo que me viene uno ahí, pum. Estos eran medio novatitos igual. No eran tan guau, pero miren, estaban re blindados. Pero mal, 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 mal. Yo no tenía granada, no me quedó otra que tirar una cegadora como para... Que se asuste un toque, pero no... Esto no... Ahora se van a dar cuenta porque digo que parecía que no tenían experiencia, pero... Miren, miren cómo avanza ese. Es un toque de la mira, 75 a casa. Pero miren el otro. Se puso a oscurarlo ahí, corté nada que ver. Pósigo como que no tenía experiencia y miren, me lo llevé los dos con disparo a la cabeza encima. Y miren, mato ese dúo y me aparece otro, corté nada que ver. Estaban todos ahí de rute. Miren, a ese también, 62 en la cabeza, lo tiré. Pero como ven, estoy subiendo la mira muy piola, muy muy piola estoy haciendo la mira. Mínimo te doy un crítico o dos críticos que son claves, que te sacan casi toda la vida. Y eso la verdad que sirve demasiado. Bueno, ya tenía 9 kills, me quedaba ese que era el último que tenía que matar. Como ven, en pick prácticamente pasó todo lo más importante. Todo, todo lo más importante pasó. Uy, me quedé recallado con carbo, ¿no? Bueno, estaba ahí el loco dando vuelta. Acuérdate que me recolgué porque no sé que me colgué. Y ahí me viene y pum, me lo terminé llevando. 10 kills, de los cuales mínimo 8 barra 9 fueron con disparo a la cabeza. Así que estaba pegando demasiado ricolino. Me gustó demasiado como empecé, así que dije. Esta partida la voy a terminar de jugar bien. Tenía 10 kills, bueno, quedaban 14 personas. A ese no le di ningún crítico, todo amarillo. La verdad que no me gusta cuando pego todo amarillo, pero bueno. Tengo que ir mejorando de a poco y al otro también, todo amarillito y lo mandé para casa. Ya tenía 12 kills, quedaban 12 personas. Como dije en mis videos anteriores, las partidas son muy aburridas. Se matan muy rápido. Se pone difícil al principio y se pone difícil al final. Acá ahora se pone difícil, miren. Maté ahí a un dúo y me aparece otro dúo, que este fue el dúo más complicado de matar. Se me complicó demasiado matar a este dúo. Ahora se van a dar cuenta porque lo digo, estos sabían jugar demasiado bien. Si bien lo bajé rápido, miren, miren. No me habían visto, lo bajé, lo quise rematar. El compañero muy rápido le puso la pared ya al toque. Me dije, lo voy a arrullar, dije, pero ahí me di cuenta. Miren, ahí me di cuenta que sabían jugar demasiado. Era muy rápido, así que dije, no, no me voy a regalar con estos. No quería cagar la partida. Tranquilamente podía arrullar a lo loco, tenía cuatro paredes, pero dije, no. Al toque me di cuenta que sabían jugar y dije, no, voy a arriesgar la partida. Tengo que grabar un video para el canal. Así que decidí retroceder, esperar, tomarme mi tiempo. ¿Por qué? No quería cagarla, como dije. Estuve esperando un poco más o menos. Ya tenía por eso, tenía, miren, 12 kills. ¿Cómo voy a regalar una partida así? No, 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 no. Muchas veces dije que primero pensar las cosas y después regalarse y hacer retrasa a kill, ¿ah? Lo primero que hice fue pensar, digo, me voy al relieve. Ellos no me habían visto cuando salí, miren. Fue una jugada inteligentosa. De edad, inteligentosa, tira nada que ver. Fue una jugada buena porque no me habían visto. Gané el relieve, ahí los veo a ellos. Yo los vi, ellos no me vieron. Miren, empezaron a tirar granadas pensando que yo estaba en el árbol. Ahí, sinceramente lo tenía regalado, pero dije, no, me va a venir más de frente y le voy a subir la mira. Pero miren, le di tres tiritos y al toque se tiró pared y ahí me empiezan a llenar de granada. No, dije, no. Prácticamente acá pensé que estaban muertos porque se nota que sabían jugar y eran muy rápido con las paredes. Entonces no me quedó otra que retroceder. Tiré una pared, me fui al árbol de nuevo. Ellos no me habían visto por el tema del relieve y además del hielo, que los hice confundir. Miren, ellos pensando que yo estaba atrás del hielo. Yo estaba esperando en otro lado. Veo que rugeaban. Miren, ese estaba regalado. No le pude subir la mira porque se corrió justo. Y ahí, bueno, revelé mi posición. Y no me quedaba otra que esperar. Ha ido a que se regala. Acá fue un enfrentamiento. Si no fuese por el crítico ese de 133, iba a morir. Miren, quedé a 25 de vida. Y el otro se me mostraba a todos lados. Buscaba el ángulo para tratar de bajarme. El compañero le habrá dicho que yo estaba tocando. Entonces busqué una posición donde no se me vea. Me curé rápido. Quería curarme lo más rápido posible. El compañero se estaba arrastrando para ir a curar, para que lo curen. Entonces digo, no, no, no. Prefiero escurrirme un toquecito y rematarlo. Y ahí ya quedamos uno versus uno. Él tenía AWM, tenía rifle. Por eso no quería mostrarme mucho. Porque me iba a dar un riflazo y me iba a sacar 150 y me iba a arrullar de una. Así que dije, no me iba a regalar tanto. Y bueno, pero ahí dije, fue. Tenía que irme por el tema de la zona. Así que salí. Ahí me estaba dando con el MP40. Decidí mostrarme un toque. Le di un par de tiros, como ven. Siempre daba dos, tres tiritos. Me corría. Ahí me agaché por el tema del rifle. Y bueno, me lo terminé llevando. Me costó demasiado matar a este dúo. Sabía jugar demasiado. Tiraron buenas paredes. Fueron rápidos. Así que... Que me costó. Me costó. Pero bueno, salí adelante. 14 kills. Ya quedaban 5 personas. Ahí ese crítico lindo. No moría mal. Le pegaban la sartén. Pero bueno, me lo terminé llevando. 15 kills. Quedaban solo 4 personas. Bueno, acá ya solo quedan las últimas 2 personas. Y mientras estaba llegando a zona, me empiezan a disparar de costado. Entonces digo, listo. Me pongo acá, miro viendo están. Yo sinceramente no los veía. De acá, así como estoy mirando ahora, no los veía. Siendo sincero, no los veía. Miraba para todos lados. Entonces digo, listo. Salgo. Me pongo en otra posición. Y ahí sí los vi. Ahí vi a los dos. Pero antes no los había visto. Ahí le di un par de tiritos. No le pude subir tanto a la mira. Porque iba en movimiento y se costaba un poquitito subirle la mira, pero no. Ahí digo, exploto el barril en caso de que yo quiera retroceder y me exploten el barril a mí. Así que lo exploté por si las monjas estaba mirando bien. Estaba mirando hacia la izquierda también porque estaba el compañero hacia la izquierda. Entonces digo, listo. No me queda otra que regalarme para ver si le puedo romper el moño. Me estaba regalando para ver si mostraba. Se mostró ahí un crítico de 94. No lo pude bajar. Entonces miren. Me paro porque sabía que el compañero estaba por la izquierda. Y miren. De hecho pasó eso. Apareció por el lado izquierdo como yo decía. Empecé a disparar pensando que iba a aparecer por ahí. Pero no apareció en ningún momento por ahí. Escuchaba los pasos pero no sabía bien por dónde. Ahí veo que viene el compañero de frente. Le subo la mira. Siempre doy críticos claves que le sacan la mayoría de la vida. Y a este también miren. Y me lo llevé con disparo a la cabeza. 17 kills me mandé esta partida. Si bien no fue una partida tan complicada. Empezó muy tensa. Me llevé 10 kills en pick. Después el dúo que me crucé en el medio. Que me costó demasiado matarle. Bueno. La mayoría fue con disparo a la cabeza. Así que estoy demasiado contento. Porque encontré la configuración precisa. Y me siento demasiado cómodo. Así que nada gente. Hasta acaba de hacer el video el día de hoy. Espero que les haya gustado. Que me sigan en las redes sociales. Que están en la descripción. Y que compartan el video. Que no les cuesta absolutamente nada. Así que nada. Eso gente. Nos estamos viendo pronto. Bye bye. Bye bye.